Buenos días por la mañana, ahorita vamos a preparar tortas de cochinita, bueno en realidad no voy a preparar la cochinita, la voy a comprar, pero les voy a decir dónde comprar la mejor cochinita de cuarto modelo. Seguramente ya notaron que estoy en el cruce de la Federal y la calle Chacap, aquí en la entrada de Puerto Morelos, aquí está el Chedragui, aquí está la farmacia, las nuevas Wings Factory. Y justo enfrente está la cochinita, a este señor le dicen señor Cebolla o don Cebolla, algo así, no sé por qué, no sé por qué, no voy a indagar en el asunto, pero después de cinco años que llevo viviendo aquí, tengo que confirmar que es la mejor cochinita que hay en la zona y por mucho que haya otros puestos, creo que este señor le distribuye a casi todos, entonces vamos a ver cómo nos va. Hola a todos, yo soy Néstor del Futuro, en el proceso de edición pues me pasó decirles que pues es un puestito, así como lo estamos viendo, es un puestito muy simple y que deben de tener total y absoluta paciencia, porque si está el señor grande, ya es un viejito, o si están las chavas, el proceso de atención al cliente es sumamente lento, si eres chilango y traes como que la prisa, porque vienes de vacaciones y te vas, el proceso de atención es lento, entonces tomen sus precauciones en ese aspecto, porque si van a salir algo desesperados. Aquí llevo ya mi botinzote de cochinita, así es, cochinita reglamentaria estándar. Muy bien, estoy aquí ya en el estudio, más que nada para platicarles del asunto de la cochinita, y porque la cochinita que se encuentra enfrente del chetragui es como la mejorcita que hay en la zona. La cochinita la prepara un viejito, tiene tiempo que no lo he visto, esperemos que esté bien de salud y cosas así, es un señor ya grande. Él la prepara de una forma muy tradicional, no tiene el clásico color naranja de asciote, que por lo regular la cochinita llega al centro del país. Al centro y norte del país ustedes van y a su fonda farola, que seguramente tiene un nombre en inglés o en español mal pronunciado o mal español, y seguramente nada más les venden carne de cerdo maciza, seca, sin chiste y no tiene ningún sentido. La cochinita diferencia, la cochinita peninsular, la cochinita 100% peninsular, para empezar se debe preparar con una especie de cerdo autóctono y que es nativo de la zona. La verdad no sé si el señor que hace la cochinita lo haga con esta raza de cerdo, lo dudo, no lo sé, no estoy seguro, pero debe de ser de ese tipo de cerdo, como el jamón serrano, que solo es puerquito, pata negra y cosas así. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la cochinita sí tiene como que un sabor distinto. La preparación no es con los kilos y kilos de asciote que les venden en Ciudad de México o centro del país, no, es poquito, vamos, ni siquiera se debe de notar el color. Entonces, lo que a ustedes les venden en el DF es guisado de asciote con carne de cerdo, no es cochinita por ninguna razón o circunstancia, es cochinita. Así que vamos a ver cómo debe de lucir la verdadera cochinita peninsular. Para empezar, lo primero que debemos entender es que la cochinita, cuando tú llegas y pides un taco de cochinita, pues te va a incluir todo, cuerito, maciza, trompa, pata, todas las piezas del cerdo se ponen en la olla y hay personas que lo preparan por separado. Aquí, por ejemplo, al wichip solo le gusta carne magra, carne maciza, entonces le pido siempre por separado carne magra, maciza de este lado y la cochinita, como Dios manda o como el Dios peninsular manda, como Kukulcang nos ordena, debe de ser surtida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos chamorro, tenemos cuerito, pero vamos a verlo, o sea, le estamos faltando mucho al respeto sin sacarla de la bolsa. Entonces, tenemos aquí un amarre. Ahora, detalle, desde el momento en el que estamos nosotros ya con el taco, con la torta en la mano, pues la cochinita es un producto grasosito. O sea, si la cochinita no está jugosa de grasita de puerco, no es cochinita, les repito, es un guisado ahí todo raro, todo seco que les gusta ya en el centro. Y pues no, no es cochinita. Entonces, vamos a ver. Si observan aquí, tenemos un pellejito, vean, este es un cuero de panza, aquí tenemos, esto parece maciza que tenemos acá, tenemos chamorro, tenemos mucha carnita, aquí tenemos surtida, cochinita surtida. Si observan, el color está prácticamente en su jugo, tiene muy poco condimento, no está llena de cosa naranjosa, cosa anaranjada. El segundo truco para que sea una cochinita espectacular y súper buena es que la cebolla morada debe de estar como en un menjurje así como con limón y 100% picada, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y desde luego no podemos bailar sin un buen chambelán. Y aquí está, nuestra ultra salsa de habanero. Lo que a ustedes, repito, lo que a ustedes en el centro del país les venden, pues es una cosa muy fresa. Esta salsa de habanero, ¿cómo es? Bueno, toman los chiles habaneros, les ponen tantito limón y la mayoría de agua, porque se puede ver ahí que es 100% agua. Y como podemos ver, es habanero puro, nada más pulverizado, machacado en la licuadora. Y creo que ni en la licuadora, lo hacen directo. Cortan el habanero en miles de pedacitos, lo muelen, lo pican y aquí está la salsa de habanero. Vénganos tu reino, eh. Aquí no hay con que aquí lo puse y no lo encuentro. Si es un buen habanero, al principio no te pica, sino que tarda en llegarte al cerebro que estás enchilado. Sobre todo para la gente que se enchila. Aquí en la península, el bolillo es distinto al bolillo chilango. Ok, yo entiendo que este es un bolillo chilango. Es un bolillo estándar, reglamentario, tamaño de la mano. Pero lo que aquí nosotros usamos como bolillo, pues es, tiene otro nombre. Se llama barra y algunos, algunas personas que llevan más tiempo siendo peninsulares les dicen pan francés. Pero les digo el secreto, no es otra cosa más que un bolillo un poco más alargado y la masa es un poquito más dura. Este bolillo es un bolillo estándar, un bolillo universal chilango. Y pues nos sirve para los propósitos. No encontré barra ni encontré pan francés para hacer la torta. Encontré únicamente bolillo chilango estándar, bolillo chilango reglamentario. Y pues no hay problema, o sea, se crea una combinación interesante de este asunto. Entonces vamos a ver, miren, chéquense. El cuerito, vamos a ponerle ahí, tantita maciza. Y eso es todo lo que lleva una torta estándar reglamentaria de cochinita. Si a ustedes les ponen que la lechuga, que el aguacate, que la cebolla, que el frijol, que la... Están vendiéndoles otra cosa. La torta de cochinita única y exclusivamente es cochinita. Así, así como la están viendo. Con el caldo, aquí vean, el caldo. El bolillo sin llegar al exceso de la torta ahogada. Pero debe estar bien remojadito. Bien remojadito, para que sea una torta de cochinita 100% peninsular. Vamos a cambiar de cámara. Retomando el tema, la cochinita única y exclusivamente, vean. Aquí está la torta, la cebollita morada y... El habanero, papá. Nada más, vean. Esta es la verdadera torta de cochinita peninsular. También se puede en taco, pero... La verdad no pedí tortillas, ni compré tortillas. Porque pues nada más traía yo un bolillo y así. Entonces era como mucho darle vuelta. Les repito, es una comida fuerte. O sea, ahorita es desayuno. Son como a las 11 de la mañana más o menos. Y pues por hasta las 5 o 6 de la tarde me va a dar hambre. El sabor es muy distinto. No se nota el aciote, no se notan los condimentos, nada. Les repito, es prácticamente en su jugo. En el jugo de la cochinita donde lo preparan. Está 100% así. Es un sabor intenso, es un sabor fuerte. El bolillo le da ese crujir. Y que esté remojadito en el jugo con la cebolla y el habanero. Es algo, sencillamente es único de esta zona. Cualquier cosa que les vendan allá no es cochinita. Créanme, no es cochinita. Es hasta ofensivo que el aguacate, que la lechuga, que la cochinada y media que le pongan. No, no lo hagan. No lo hagan. Desde luego no sería así. Hay que acompañar la cochinita con algo. Hay que pasarnos el trago con algo. Pues yo recomiendo que sea con cerveza Montejo. Porque es la cerveza de la zona. Cerveza de Paseo Montejo, peninsular, etcétera, etcétera. O alguna de estas cervezas artesanales, patito, que son 100% de la península. Si no hay o son caras, pues cerveza. Lo más importante de todo es que se trata de un desayuno balanceado. De un desayuno, digamos, sano. ¿Por qué? Porque ni la cochinita, ni la cerveza tienen esos malditos hexágonos de la muerte. De exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de nada. Esto es 100% sano. Hasta aquí el video de este canal. No olviden suscribirse a este canal para seguir viendo más contenido de este tipo. O de carros. O de a ver qué sale semana a semana. No importa. También suscríbanse a TikTok. En TikTok hay cosas que pasan muy rápido. Y ahí hay historias de un día. Y a diferencia de El Ciudadano Kane. O lo que el viento se llevó que se produce para YouTube. Son videos que rápido los ves y se te olvida. Y sigues entretenido. Eso es lo importante de TikTok. ¿Quieren ver memes? ¿Quieren divertirse con los memes? Facebook. ¿Quieren charlar de política? ¿Quieren pelearse con los AMLOVERS? ¿Quieren pelearse con los PRIANERDISTAS LOVERS? Nos vemos en Twitter. ¿Quieren ver fotos? ¿Quieren ver cosas bonitas? Nos vemos en Instagram. Ahí hay fotos de todo el día a día de lo que hago. Ya ni una onda más personal. ¿Tienen dudas? ¿Tienen algún comentario sobre los videos? También no olviden dejar sus comentarios en cualquiera de las redes que ya les dije. O aquí en YouTube. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Un video objetivo. Un video diferente. Un video de donde más. De XHTWeb. Salud. ¡Suscríbete al canal! El corte es el video más delicioso de la p*** historia.